¿Cómo ha sido tu labor en el Consejo? Bueno, pues en el Consejo ha sido una labor difícil. Yo desde el inicio del gobierno de Samuel Moreno manifesté que no acompañaba a este gobierno. Bueno, consideré desde el plan de desarrollo que se presentó al Consejo de Bogotá a principios del año 2008 que ese plan de gobierno respondía realmente a las necesidades que tenía la ciudad en varios temas fundamentales. Por eso hemos hecho oposición y esa oposición se vio obviamente obligada también a enfrentar el fenómeno de la corrupción que creció dramáticamente en este gobierno. Bogotá prácticamente está perdiendo en estos años cerca de un billón de pesos al año en corrupción y eso fue por culpa en buena medida de que se permitiera la configuración de ese cartel o de ese carrusel de la contratación que ya todos conocemos y que afortunadamente está siendo investigado y desmantelado por completo por los órganos de justicia. Hablándolo vulgarmente, ¿has destapado una gran olla? Tal cual. La corrupción siempre ha existido. En el caso de Bogotá obviamente así ha sucedido. Pero lo que vimos en este último gobierno es que se configuró una operación delictiva de la mano con contratistas corruptos, de la mano con funcionarios cómplices, de la mano con políticos que le daban respaldo a esa configuración de esa operación delictiva que llevó a que entidades como el IDU se convirtieran prácticamente en feudos de esas mafias y llevaran inclusive a montar oficinas paralelas como lo hemos visto en los medios para definir, amañar las licitaciones y obviamente robarse la plata que nos corresponde a todos los bogotanos que hemos pagado todos en impuestos que esperamos que se inviertan en obras, en vías, en salud, en educación pero que termina y terminó en muchos casos en las manos de los corruptos. Ese ha sido el principal objetivo en los últimos meses y años en mi labor en el Consejo de destapar por completo esa olla podri y tratar de devolverle la confianza a los ciudadanos en la institucionalidad de Bogotá. Y que todo sea un manejo transparente. La política debe ser un ejercicio transparente. La política es un ejercicio en pro de la sociedad. La política bien utilizada puede ser la mejor herramienta para producir cambios positivos en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad o de un país. Pero la política desviada y equivocada como nos ocurrió en Bogotá en estos años lo que lleva a esas frustraciones grandísimas, a robos prácticamente a mano armada de los mismos habitantes de la ciudad y a que la ciudadanía no reciba respuestas de parte de sus autoridades frente a problemáticas tan graves como las que vive por ejemplo la localidad en la ciudad de Bogotá. En temas de vías, en temas de seguridad, en temas de ocupación del territorio, la afectación de la obra invernal para Engativá fue dramática. Yo creo que eso es producto en buena medida de la falta de gestión de la mala planeación y sobre todo de la corrupción. Claro, eso sí es verdad. Háblanos sobre la modernización del sistema de transporte. Bueno, Bogotá necesita un sistema de transporte adecuado, de amplia cobertura. Hemos empezado en ese sentido a tener una solución con el sistema Transmilenio, pero eso se quedó corto. Es un sistema que ya no es capaz de satisfacer la demanda de corredores como la Caracas. Seca está construyendo en este momento y lo hemos sufrido. Por ejemplo, los bogotanos y especialmente las localidades de Contigo y Engativá, la construcción de la fase 3 de Transmilenio, eso es un elemento del sistema de transporte. Y yo creo que hay que terminarlo, hay que terminarlo lo más rápido posible. Pero lo más importante para mí es que Bogotá haga las obras y genere el sistema adecuado para garantizar el derecho a la movilidad de todos sus habitantes. Y eso que incorpora, por ejemplo, en la localidad Engativá, veníamos hablando hace un rato, vías como la José Celestino Mutis, la Transversal 112, la Avenida Rojas. Hay varias vías que todavía requieren ser construidas en algunos casos o ampliadas en otros para garantizar una movilidad mínima de esta localidad y una conexión de esta localidad con el resto de la ciudad. Pero otro elemento clave es que hay que garantizar que el sistema integrado de transporte público que se va a empezar a implementar el año entrante, desembotelle realmente a los habitantes de la localidad Engativá y la localidad de Contibón y los conecte con la realidad de la ciudad y con el desarrollo y las oportunidades de empleo que tiene Bogotá. Hoy son, por esas razones, a pesar de estar en el centro, por ejemplo, la localidad Engativá, estar conectadas directamente con el aeropuerto que es un centro de desarrollo, pues está realmente aislada del desarrollo de la ciudad, está marginada. Y si no construimos un sistema de transporte moderno, como hemos planteado en nuestra propuesta, mantendremos a esta localidad aislada. Yo me comprometo a romper y quebrar el aislamiento. Uno de los temas más escandalosos hoy en día es el tema de la fase 3 de Transmilenio y cómo lo ha influenciado nuestros amigos Nule. ¿Qué nos tienes que comentar al respecto? Bueno, la historia de la fase 3 de Transmilenio es una historia de una crisis anunciada desde un principio. Es una obra que se contrató sin contar con los diseños completos. Eso llevó a que se iniciara la etapa de preconstrucción y de construcción de la obra sin los diseños completos y que en buena medida se cometieran gravísimos errores que desde un principio se sabía iban a generar gravísimos sobrecostos para Bogotá y unas demoras que afectarían la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y especialmente las localidades alrededor de la fase 3 de Transmilenio. Entonces tiene el Consejo de Bogotá desde marzo del año 2009 la problemática que se venía con la fase 3 de Transmilenio. Infortunadamente la doctora Liliana Pardo, entonces directora del IUDU, en representación del alcalde siempre defendió la obra y dijo que todo estaba bien, que todo estaba perfecto y progresivamente vimos cómo se fue atrasando la obra, cómo se fue generando el impacto y cómo hemos sufrido lo que hemos sufrido con la fase 3 de Transmilenio. Es una obra que le ha costado a la ciudad tal vez 500 mil o 600 mil millones de pesos más de lo presupuestado originalmente. Ahora, las noticias últimas que nos dicen es que no, es que eso se tenía que terminar en agosto del año 2010. Ya estamos en julio del año 2011 y todavía no hay perspectivas de que se termine esa obra. La última noticia que nos da la alcaldesa encargada, la doctora Clara López, es que esa obra estará terminada en el año 2012, el año entrante. Entonces lo que vemos es una problemática que afecta muchísimo a los habitantes de la ciudad, pero yo lo que digo también es, es cierto que los Nule al parecer se robaron una plata, la utilizaron en comisiones, pero no olvidemos que la fase 3 de Transmilenio tenía cinco grupos con cinco tramos distintos, los Nule tenían apenas uno, pero yo pregunto los cuatro restantes por qué no están listos. Si el problema se limitaba al grupo Nule, por qué los demás grupos no han terminado la obra y todavía está la obra en la décima, todavía hay obra aquí en la 26, en obras que no eran originalmente de los Nule. Entonces el problema de la 26 va mucho más allá de los Nule, tiene que ver con falta de planeación, falta de conocimiento de redes de servicios públicos en Bogotá, no tenemos un inventario completo de esas redes de servicios públicos y obviamente corrupción. No hemos logrado que los interventores cumplan su misión, no hemos logrado que en algunos casos figuras como el Contralor Distrital cumpla su labor. Contralor Distrital, el doctor Morales Rusi estaba encargado de vigilar la ejecución de los recursos del distrito que pagamos todos en impuestos y por lo que nos han dicho las autoridades, lo que hizo fue confabularse con los contratistas, pidiéndoles comisiones, robándose la plata a los bogotanos e impidiendo que las obras que necesitábamos los habitantes de Bogotá, que necesitábamos los habitantes de Bogotá y que necesitan localidades como Engativá y como Fontibón, no estén listas. Esto fue algo así como el libro de Clónica de una muerte anunciada. Tal cual, se supo desde un principio. Yo pensé francamente que era una falta de gestión, unos errores que se estaban cometiendo, pero lo que nos ha hecho la historia de los últimos meses, lo que nos están diciendo las autoridades judiciales es que ahí no hubo coincidencias, que ahí no hubo problemas de gestión, que era todo parte de una estratagema para robarse la plata de Bogotá y para a través de adicciones presupuestales a los contratos, pagar comisiones a los funcionarios públicos y es lo que terminó afectando la calidad de vida de los habitantes de Bogotá por no tener esa obra terminada. Terrible. Terrible situación. Y sobre todo que somos nosotros el pueblo el más afectante. Claro, porque en todas las obras que se desarrollan ya en los países desarrollados, uno ve que incorporan en el presupuesto de la obra un elemento que no tiene que ver con la obra en sí, sino con la mitigación del impacto que genera esa obra en los habitantes de la ciudad o de la zona donde se desarrolla la obra. Y aquí cuando uno le habla a las autoridades de esa mitigación de ese impacto, uno le dice, bueno, evaluemos qué costo social ha tenido para los habitantes de Bogotá y especialmente estas localidades, los problemas de la fase 3 de Transmilenio para comerciantes, para empleados que tienen que trasladarse a su trabajo y se demoran 40 minutos, una hora, una hora y media más de lo originalmente, o del plazo original por culpa de la obra. Todo eso tiene un costo en la ciudadanía y es un costo que hay que cargárselo a la obra y que hay que cargárselo a los responsables de que esa obra no sea desarrollada bien. Ahora vengo yo como un ciudadano más del común aquí en Bogotá. ¿Tú crees que es necesario la obra de Transmilenio por la Séptima? Pues yo creo que el Transmilenio por la Séptima no es la mejor solución. Yo creo que esa obra realmente está mal planeada, no soluciona los problemas de esa vía. Y yo creo que no entiende la obra que los sistemas de transporte público en el mundo, y así debe pensarse en Bogotá, no deben ser simplemente pensados como elementos para mover pasajeros, sino deben ser elementos que generan desarrollo alrededor de las obras. Bogotá ha hecho una inversión inmensa en obras como el Transmilenio por la NQS, el Transmilenio por la 80, por la Caracas, y eso no ha venido acompañado de una actuación urbanística que permita generar desarrollos, que permita aumentar la densidad de esas zonas y que permita recoger más recursos en prediales. Por ejemplo, no porque se aumente el predial, sino porque se generan más contribuyentes, más predios. Un edificio donde tiene cinco pisos, lo lleva a 20 o 25 pisos, va a tener más contribuyentes, va a recoger más plata en predial y va a poder recoger esa plata para hacer inversiones en otras zonas de Bogotá. Y eso no se ha pensado, y no se ha pensado en eso con la Séptima, por eso yo creo que la solución para la Séptima no es el Transmilenio. Por lo tanto que, hablándolo físicamente, es una vía muy angosta. Mueve masa en horas pico, mueve masa en las horas de contraflujo que se necesita. Ahora, hay dos alternativas. Una es volver al proyecto original de Transmilenio por la Séptima, que es el que respalda el doctor Enrique Peñalosa, que es un proyecto que va hasta la 170 con sobrepasos, que requiere la adquisición de más de 300 precios y requiere una inversión de cerca de un billón de pesos. Un billón de pesos. La alternativa es lo que plantea Samuel Moreno, o planteó Samuel Moreno, que era un Transmilenio ligero, que solamente iba hasta la calle 72, que no tenía sobrepasos, y que francamente no solucionaba los problemas de la vía. Yo creo que ninguna de esas dos opciones es lo más adecuado para esa vía. Yo creo que Bogotá debe pensar en un sistema multimodal de transporte, incluyendo metro, incluyendo transmilenios, incluyendo en algunas zonas, que por su condición histórica, que por el potencial de desarrollo que tienen, pueden generar riqueza para, por ejemplo, sistemas como Tremestrán. Excelente. Excelente. Y personalmente creo que la obra del Transmilenio por la Séptima debería pasarse más bien a la Boyacá. Pues es que hay un proyecto, hay un proyecto de la Corporación Andina de Fomento, y es un proyecto que busca generar una obra que además es muy importante para la localidad en Nativá, y es hacer la ALO, pero hacerla respetando el medio ambiente y respetando la estructura ecológica principal de Bogotá. ¿Tradúcenos la ALO? La ALO es la avenida longitudinal de Occidente, es la promesa de toda la vida, es básicamente el periférico de Bogotá, que no lo tiene, y es lo que permitirá eventualmente que la carga que atraviesa Bogotá no tenga que atravesar Bogotá, sino pueda irse por la periferia de la ciudad y entrar a la ciudad por la calle 13. Esa obra está planteada en un corredor o en un anillo vial en la CAF que busca básicamente generar un anillo vial entre la avenida longitudinal de Occidente, la calle 13 y la avenida Boyacá. Ese proyecto incorpora el sistema Transmilenio por la Boyacá, y si el sistema Transmilenio se hace por la Boyacá desde la mano con el proyecto, hace eso financieramente viable el proyecto. Si se saca el sistema Transmilenio, ya no es viable construir esas tres vías con los recursos con los que contempla la CAF a través de la concesión. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Vías para Bogotá, vías como la LOC y Transmilenio en la Boyacá. Excelente porque el transporte de, ¿cómo se llama eso? El de carga, el transporte de carga, es el que hace que las vías estén totalmente destruidas. Claro, eso es lo que más afecta. Por ejemplo, estábamos hablando hace un rato de cómo hay vías, y eso es otro tema grave de corrupción en Bogotá que no mencioné en un principio, y es como uno ve que hay muchas vías que realmente no necesitan una intervención y les hacen una intervención, las rompen y vuelven y las hacen, y hay vías aledañas que están en pésimo estado, que sí requieren una intervención y nadie les mete un peso, o la administración no les mete un peso. Eso es pura corrupción por puros favoritismos políticos al Edil, al Amigo, al Jacique, al Concejal, y eso hay que quebrarlo y romperlo. Pero volviendo al tema de la carga, hay vías como la calle 170, que es hoy día una vía por donde entra buena parte de la carga que está destrozada y que requiere una intervención rápidamente. La falta que ha dicho el distrito que es la que no ha permitido hacer esa obra, es que el acueducto no cuenta con 10 mil millones de pesos para hacer un colector de aguas que garantizaría que la obra quede bien hecha y que sea integral, no solamente sea la vía, sino que tenga que ver también con la obra de alcantarillado y acueducto en esa zona. Yo creo que hay que sacar adelante eso, no tiene sentido que inventamos plata en otras zonas de Bogotá, donde eventualmente no se requiere tanto y no hagamos nada en vías como la 170 que conecta y que saca la carga un poco de otras vías de Bogotá. Sí, sobre todo que entra al mercadito. Claro, por ahí entra, por ahí eso entra. Por ahí entra al mercadito. Muy bien. Continuando con este tema de la movilidad, ¿qué opinión tienes con respecto al metro? Pues, como decía hace un rato, yo creo que Bogotá necesita un sistema multimodal de transporte y tenemos que ir construyendo un sistema metro. No debemos pensar en que vamos a construir una línea de metro, sino un sistema metro, y eso debe ser progresivo. Bogotá tiene que pensar a largo plazo. Aquí siempre pensamos en los próximos cuatro años, ¿qué va a hacer el próximo alcalde? Pues, muchas veces nos equivocamos porque no pensamos en el largo plazo. Y el compromiso mío como candidato a la alcaldía es que enfrentemos los progresiones conjunturales de la movilidad en Bogotá, pero también sentemos las bases de un sistema de transporte que progresivamente vamos a ir logrando y ir construyendo. En ese campo, el metro es clave para Bogotá. Y yo contemplo dos corredores importantes que requiere la ciudad en una primera instancia. El primer corredor, y el más importante hoy por la demanda, es el corredor oriental. Yo creo que debemos conectar el occidente con el oriente, pero el metro debe pasar en su primera línea por el corredor oriental, que tiene hoy una demanda de cerca de 90 mil pasajeros en sentido hora. Y el segundo corredor que debe ser prioridad para esta administración y para el gobierno distrital es el corredor occidental, para hacer una especie de anillo que nos permitirá conectar realmente el occidente de Bogotá con el centro, que es donde muchas veces encontramos empleo. Uno debe conectar a través del sistema de transporte a los habitantes de la ciudad con el empleo. Esa es la clave. Por eso a mí me preocupa mucho construir sistemas de transporte entre zonas residenciales o entre zonas que realmente no tienen una demanda. Yo creo que hay que apostarle primero a generar el desarrollo económico que genere esa demanda que permitirá construir el metro y permitirá satisfacer la demanda a través de ese metro. Creo que ocurre el mismo caso que pasó con la NQS. Se volvió vía rápida y las pequeñas industrias que había a lo largo de la carrera, 30, terminaron sus negocios porque se volvió vía rápida. Eso es claro, pero hay un error que se ha cometido con la NQS grave y es que al construir un sistema de transporte como el Transmilenio por ahí, uno tiene que conectar ese sistema de transporte con la ciudad. No simplemente haciendo andenes, no se trata de hacer andenes bonitos, se trata de conectar e integrar a la ciudad. Y lo que yo veo ahí son culatas de edificios en la NQS. Uno no puede apostarle a un sistema de transporte como el Transmilenio o como el Metro generando culatas de edificios. Tenemos que actuar urbanísticamente. ¿Cómo se actúa urbanísticamente? Que usted llegue a esas zonas alrededor del sistema, alrededor de las estaciones y les diga, bueno, aquí ustedes tienen eventualmente permiso de acuerdo al POT para desarrollos únicamente residenciales. Yo les voy a cambiar eso. Les voy a permitir que ustedes crezcan en densidad. Aquí vamos a poder construir un edificio de 20 pisos, generar comercio, generar actividades, etc. Y lo vamos a hacer con inclusive una subasta. Si usted no lo quiere hacer como propietario, yo entro, llevo a subasta eso y al que me dé más plata le doy la posibilidad de construir más alto en esta zona de Bogotá. Ese tipo de actuaciones urbanísticas de parte de las ciudades son las que generan desarrollo, las que generan empleo y oportunidades para una ciudad como Bogotá. Sí, porque esos espaldarazos de edificios lo que hace es prestarse un poco más hacia la delincuencia. Claro, y uno ve los grafitis, que está muy bien que hayan grafitis en algunas zonas que se designen para eso, pero no tiene sentido que uno haga inversiones de billones de pesos en un sistema de transporte y no lo integre con la ciudad. Ok. Y último tema sobre movilidad, el tren de cercanías. Bueno, ese es un proyecto que ha liderado la gobernación de Cundinamarca, que busca aprovechar el corredor férreo que atraviesa Bogotá. Por un lado el corredor férreo occidente y el corredor férreo del norte. A mí me parece un proyecto clave, interesante, pero que en mi opinión debe venir acompañado de medidas urbanísticas no solamente en Bogotá, sino en esos municipios, en los municipios como Punza, Mosquera, como FACA, garantizando que esos municipios se fortalecen, el casco urbano y que no permitimos un crecimiento desordenado como se ha venido generando en el pasado. Lo que estamos viendo hoy es una conurbación de esos municipios. Si seguimos en esa tendencia vamos a tener una urbe Bogotá de 15 o 20 millones de habitantes inmanejable, donde el Estado no podrá realmente actuar para proveer los servicios que los ciudadanos van a demandar, donde va a ser cada vez más lejos el trabajo de la gente, donde va a ser cada vez más difícil darle servicios como la salud, como la educación, generarle recreación, generarle ofertas culturales. Todo eso va a ser más difícil. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer a Bogotá y fortalecer esos municipios y que el tren de cercanía sea un elemento que sirva para eso. Yo estoy completamente en oposición de que Bogotá y la región genere en los municipios como Funza, como Mosquera, como Zipaquirá, como Faca, cada vez más ciudades dormitorio, donde condenamos a la gente a que vayan a dormir allá, pero trabajen en el centro de Bogotá y tengan que trasladarse dos horas o tres horas para ir al trabajo y dos o tres horas para ir a su casa otra vez. Eso no es calidad de vida. Eso no es realmente un modelo de ciudad sostenible. Y si vamos a apostarle a construcción de vivienda, como creo que hay que hacerlo en Mosquera, en Funza, a través de macroproyectos, hombre, generemos a través de elementos como el tren de cercanías, generemos actividad económica que permita que las personas que vivan ahí también trabajen ahí, tengan todas las ofertas que requieren ahí y no tengamos a la gente condenada a viajar horas de horas, por horas, por días, por semanas y por toda su vida, porque es condenar a la gente. Si una persona viaja cuatro horas al día para ir al trabajo, pues estamos hablando de 20 horas a la semana y estamos hablando de miles de horas al año que están condenadas en movilizarse en el transporte. Eso no es justo, eso no es equitativo y eso no genera integración ni inclusión social. Sí, es tiempo que se pierde para estar en familia, tiempo que se pierde en nivel laboral, tiempo perdido totalmente. Completamente perdido. Bueno, una pregunta clave e interesante. ¿Por qué candidato único de Cambio Radical dónde nos quedó el liberalismo? No, yo soy liberal. Cambio Radical es un partido de origen liberal. Germán Vargas Lleras, el jefe de nuestro partido, que ahora está en el Ministerio del Interior, pues ha sido también una persona de pensamiento liberal, pues no es nada más ni nada menos que nieto del doctor Carlos Lleras Restrepo. Y yo vengo de un origen galanista también, obviamente, del nuevo liberalismo. Hemos tenido desacuerdos con el Partido Liberal en algunos elementos de la política nacional y de la política distrital. A nivel nacional, por ejemplo, Cambio Radical no compartió la forma como, digamos, se hizo caso omiso de la crisis que generó el proceso 8.000 en Colombia por la infiltración de dineros del narcotráfico en la campaña presidencial liberal del año 94. Y a nivel de Bogotá, yo no he compartido que el Partido Liberal haga parte de la coalición de gobierno de Samuel Moreno. Hay varios secretarios del despacho que son liberales. Entonces uno puede decir, vamos, nosotros representamos el cambio, nosotros vamos a luchar contra lo que está pasando, pero nuestros co-equiperos hacen parte del mismo gobierno que ha gobernado en estos años y que ha permitido que la corrupción se apodera de la ciudad. Esa es una diferencia que tenemos con la estructura partidista liberal, pero en la idea, en el liderario liberal tenemos coincidencias y eso puede llevar a que si ellos superan esa necesidad de estar en esos cargos del gobierno tengamos eventualmente alianzas. Ah, interesante, interesante. Bueno, dos minuticos para que nuestra querida audiencia, querida audiencia, aquí en la localidad de Nativá, voten por ti. Bueno, primero quiero agradecer esta oportunidad, agradecerles la invitación. Yo creo que Bogotá está en la peor crisis institucional de su historia. Tenemos una crisis que ha llevado al alcalde mayor a estar a puertas de ir a la cárcel. Su hermano está preso, la ex directora del Lido está presa, el ex contralor distrital también está preso y esto requiere, en mi opinión, una reacción colectiva, una reacción de todos los habitantes de la ciudad. Yo estoy en capacidad de liderar esa reacción, de representar realmente una nueva generación en el poder y de representar un cambio que nos va a permitir enfrentar de manera contundente, con claridad, con liderazgo, con transparencia, la coyuntura en temas como la seguridad, como la movilidad, como el medio ambiente, como la salud, la educación, pero también y sobre todo sentar las bases de una Bogotá del futuro. Bogotá se ha dedicado prácticamente toda su historia a enfrentar o apagar incendios, a enfrentar problemáticas coyunturales, a tapar huecos. La ciudad no puede seguir tapando huecos, tenemos que sentar las bases de la ciudad del futuro, la ciudad moderna, competitiva, incluyente, que garantiza que se quiebra esa segregación socioespacial y que pone a los ricos de un lado y a los pobres de otro lado. Tenemos que construir la ciudad de todos, la Bogotá moderna del futuro de todos y eso empieza hoy, eso empieza desde ya. Y yo me quiero comprometer con los habitantes de Engativá y de Bogotá a liderar ese proceso. Estoy en capacidad de hacerlo, lo he mostrado en el Consejo y espero contar con el apoyo de todos los que creen que Bogotá puede ser una ciudad de todos y para todos.